Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, tenemos un nuevo videíto el día de hoy. En este caso, tocó dibujar a un mono narigudo. No sé si habrán escuchado o visto alguna vez. Es bastante gracioso este mono. Pero pues, es un mono narigudo rapero, ¿no? Cantante rapero, de hip hop. Entonces, empecé a generar estos bocetos, estas propuestas, que en un comienzo me gustaban, me gustaron, pero no los vi tan dinámicos. Traté de darle ese look así, bastante underground, bastante gángster, un poco rudo. Para todas las ilustraciones que hago, siempre me cuesta mucho el tema de definir al personaje y su pose, y el diseño del personaje, las características, la forma, la vestimenta, etc, etc, etc. Ese es algo que luchamos nosotros los ilustradores, ¿no? Siempre. Así que, pues, te puedes hacer 1, 2, 3, 4, hasta 100 bocetos, y pues, de repente, el boceto número 100, ahí recién te gusta, ¿no? Claro, algunos, de repente, algunos ilustradores lo consiguen mucho más rápido, ¿no? Por ejemplo, este de acá ya como que me empezó a gustar más, como que cantando frente a un público. Entonces, me gustó, y bueno, este de acá, este boceto que ven, fue el que elegí al final para generar mi ilustración. A un mono, pues, con una gorra bastante urbana, con un micrófono, y pues, añadí algunas características, algunos accesorios, ¿no?, que usan estos raperos. En este caso, por ejemplo, ya tengo definido el boceto, el dibujo, la pose, así que empiezo a darle el colorizado plano primero, y luego ya empiezo, como ven, empiezo a darle la dirección de luz, de dónde viene, y la sombra. Bueno, ahí ya empiezo a darle algunos reflejos, ¿no?, un poco fríos, que podrían venir, de repente, de algunas luces por debajo, ¿no? Siempre, pues, me gusta jugar con esto de los reflejos, las luces de rebote, ¿no?, porque eso le genera un poco más de tridimensionalidad. Si ustedes, pues, se ponen a practicar un poco el ejercicio de pintar una esfera y generar volumen, darle una luz, un tono, un medio tono, una sombra, un reflejo, entonces, a partir de eso van a entender mejor cómo podría funcionar un personaje, ¿no?, por medio de estas luces, ¿no?, de estas sombras, de estos reflejos. Bueno, a ver, ¿qué les puedo contar de este personaje? Yo creo que recalco un poco el tema de cómo me costó el hecho de poder elegir la pose, la forma, la expresión de este personaje. No voy a decir que me costó, pues, un montón, pero sí me costó tiempo para poder llegar a esto. Aún así, aún así, siento que, pues, este, esta ilustración ha podido dar mucho más. Pero, pues, ese es el gran dilema, ¿no?, que vamos a lidiar nosotros, los ilustradores, de que siempre van a haber ilustraciones que, pues, no nos van a gustar del todo, o, pues, vamos a tener ilustraciones mejores que otras, claro. Pero igual yo sé que todo esto es un proceso, es un proceso, siempre tiene que haber altibajos, ¿no?, en este campo de la ilustración. A ver, digámoslo así, en esta aventura, siempre vas a tener buenos resultados, no tan buenos resultados, pero todo es parte del proceso y de todo se aprende, ¿no? Otra cosa también para, para también recalcar es de que con esta ilustración ya termino de dibujar los monos. Me pasó de que, cuando empecé a dibujar estos primates, al comienzo, pues, lo sentí bastante, ¿no?, divertido, pero en el proceso siempre hay como que esos, este, esas dificultades, ¿no? Pero, pues, cada ilustración les cuento que lo quería hacer mejor que la anterior, ¿no? Entonces, era como que una, una batalla, ¿no?, este, conmigo mismo, de que, no, de que la siguiente tiene que ser mejor que este, tengo que generarle mejores efectos, tengo que generarle, no sé, una mejor, este, de repente, historia o, no sé, un ambiente, un mejor diálogo, un mejor, este, concepto, ¿no?, etc., 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 Pero, pues, eh, yo creo que es algo que siempre me ha pasado, ¿no?, o nos pasa a muchos, ¿no?, de que queremos hacer la ilustración, la siguiente, mejor que la otra. Pero yo creo que, a ver, hay que, hay que entender que no siempre, pues, todas las ilustraciones que uno haga van a ser tan, tan detalladas o tan trabajadas, ¿no? Podemos darnos, este, algunos respiros, algunos descansos, ¿no?, de repente, no, en no, este, darle el mismo acabado que, que otras ilustraciones, ¿no? Igual, eh, yo tengo, pues, varios años en este, en este rubro, pero, aún así, sigo teniendo esas, este, esas dificultades, ¿no?, y esas, esos pequeños detalles, ¿no?, como, como les estoy contando. Bueno, ahora, eh, vuelvo nuevamente a mi ilustración. En este caso, yo reutilicé un fondo, ¿no?, que ya había hecho, eh, anteriormente, eh, de un gorila rapero también. Así que, pues, lo que hice fue, este, reutilizar, ¿no?, este, este fondo para, para este personaje, ¿no? Por un tema de, de poder, este, acabarlo un poco más, más, más rápido, ¿no? Eh, y bueno, y sí, me sirvió, ahí como ven, ahí le genera un mejor ambiente, armonicé mejor, eh, el color, ¿no?, frío, el color azul, ¿no? Ya como que, empezó a caminar un poco mejor esta escena, ¿no? Ya tiene un mejor recorrido visual, bueno. Al final, eh, siempre me gusta darle como que estos detallitos, ¿no? Estos, estos efectitos, estas luces, ¿no? Eh, también lo veo, cierro el programa, lo vuelvo a abrir, eh, lo dejo descansar un poco, y, bueno, me doy cuenta que hay cositas que corregir, cositas que agregar, ¿no?, cambiar. Y, bueno, ¿cuánto me habrá tomado esta ilustración? Yo creo que, mmm, por lo menos unas 5 horas, yo creo, eh. Así, dándole, de rato en rato, ¿no? Eh, creo que lo hice en unos 3 días, si no me equivoco. Y, bueno, ya, este, ahí, ¿no?, juntando las horas, eh, pues, en total serían sus 5 horas, si no me equivoco. Ahí ya voy acabando con el, eh, con el monito, con el monito narigudo rapero, dándole esos efectos de luz, ¿no?, para que se integre un poco mejor, ¿no? Y, bueno, ya, este, ahí, ¿no? Y, bueno, ya, este, ahí, ¿no? Y bueno, ya tenemos al final la ilustración terminada, ¿no? Entonces, como les comento, esta es la última ilustración del Monovember que hago. Ya completo 7 monos. En total son 14, si no me equivoco. Pero bueno, yo solamente puedo hacer 7, ¿no? Ahora tengo que comenzar otras ilustraciones, otros proyectos. Y ya les iré contando poco a poco. Así que, gente, muchísimas gracias por ver este video. Y nos estamos viendo en un próximo capítulo. Llegamos a la 6. Nos vemos y cuídense bastante. Chau, chau.